Hola, ¿cómo están? Yo soy Ara y este es mi canal de tu canal. Hoy les voy a enseñar a hacer dos o tres formas de hacer unas cosmetiqueras super padres y originales. Esta es la primera donde le podemos poner una foto y de verdad que vean, se ve padre. Y acá le podemos meter nuestros cosméticos, que me encantó de todas. Es esta, que está súper bonita, vean. Es brillosa. Y aquí les puse unas estampitas o unos stickers que se ven súper chévere. Y vean, acá lo han robado nuestro cosmético. La verdad es que esas ideas están súper sencillas y fáciles de hacer, que en menos de dos minutos ya les hiciste. Y la que me encantó igual mucho, o sea, está bonita. Es esta. Tiene puros pomponcitos y aquí le puse un huevo, un huevo estrellado. Y vean, está súper bonita. Y si te gustaron estas ideas, no se te olvide comentarme cuál es la idea que te gustó más. Y además, suscribirte por si no lo has hecho. Aquí te dejo mis redes sociales para que tú las veas, para que me preguntes cualquier cosita si tú quieres. Y vamos a comenzar con el tutorial. Vamos a tomar el plástico y lo que vamos a hacer es que lo vamos a medir de acuerdo al tamaño del cierre. Así que no les voy a dar medidas exactas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el foamy escarchado y lo vamos a forrar del plastiquito, de tal manera que pues quede bien cubierto todos los puntos. Y después lo que vamos a hacer pues es doblarlo y tomar el silicón y pues pegarlo. Y la verdad que es mega sencillo, en serio, que está muy fácil. Luego lo vas a pegar así bien y trata de aplastarlo con tus manitas para que pues el producto quede bien en el foamy. Después vamos a cortar los restos de ese plastiquito y pues vamos a agarrar el cierre y el cierre ya lo vamos a incorporar en el foamy y el plástico para que quede bien. Esto lo puedes costurar, pero la verdad es que si eres floja como yo, lo pegas con silicón y la verdad que sí tarda. Yo le di esta pasada con silicón frío y le di una pasada con silicón caliente, pero si le das bien, bien, bien dos pasadas con silicón frío queda bien. La verdad que sí y pues ya queda. Lo que vamos a hacer va a ser abrir el cierre para pues percatarnos que sí se puede abrir el cierre antes de que peguemos el lado, el otro lado de la estuchera. Después vamos que sí y vamos a pasar a proceder a pegar el otro lado y pues lo aplastamos para que quede bien el silicón y no se despegue y chequemos que todo esté bien y ya quedó listo. Lo abrimos y chequemos que ya está bien. Y ya está listo, es todo. Ese paso es opcional, la verdad es que por sí solo la estuchera se ve mega bonita porque es escarchada, pero si quieres le puedes pegar stickers o pinchetes o lo que tú tengas, la verdad es que queda precioso y pues la verdad a mí me encantó. Vamos a pasar con el segundo idea o la segunda idea de estucheras y pues en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser muy simple, igual con la otra. Vamos a utilizar este plastiquito, el cierre y pompones. Y lo que vamos a hacer pues básicamente va a ser agarrar el estuche, medirlo así como lo hicimos en el primero, de acuerdo al tamaño del cierre. Después vamos a hacer esos pequeños dobladillos ya que pues este va a ser pues el cuerpo del estuche y lo vamos a pegar con el cierre. Y aquí sí te aconsejo que sea silicón negro para que incorpore bien lo que es el plastiquito con el cierre. Nos percatamos que está bien pegado el plastiquito con el cierre. Después lo que vamos a hacer va a ser cortar el lado estrecho de la estuchera y lo vamos a pegar bien. Entonces para eso sí asegúrate ponerle bastante silicón para que quede bien. El silicón frío en este caso sí te aconsejo que lo pongas y que ese no resalta sobre la estuchera transparente y la verdad es que queda bien cuando se seca, o sea no se hace presencia en la estuchera. Después de eso nos va a faltar la parte de abajo de la estuchera y lo que vamos a hacer básicamente pues agarré una foto para que yo tome del tamaño el de la estuchera y lo doblé y pues agarré el silicón frío y pues me procedí a pegarlo y así como lo hice en los lados estrechos solo fui doblando y de verdad que queda muy bien. Entonces de ahí es donde se dio la idea de la foto. Le pegué la foto y quedó mega bonito, a mí me encantó. Pero si no te gusta esta estuchera personalizada ahí te va esta idea que está súper súper preciosa. La verdad que a mí igual me encantó. Son estos pompones. Vas a hacer lo mismo que te enseñé con el de la foto. Nada más que acá la diferencia va a ser que básicamente vas a pegarle pompositos. Estos pompositos los compras donde vienen cositas para hacer bisutería y cosas esas y ya queda listo. Espero que te hayan gustado tus ideas. A mí me encantaron y de verdad que si puedes hacerlas hazlas. Te vas a enamorar de verdad. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besos. Adiósito.